Música Ya pinté la caja con pinturas metálicas de aerosol para que quedara hermosa y dorada. Lo mismo que pinté este pedazo de... es como empaque y usé esta pintura. La razón por la cual lo pinté es para que si algo... podemos ver que ya esté completamente en verde. Oh perdón y abajo en la caja le puse bastante papel para que así haga un poquito más de bulto. Entonces lo voy a empujar, perdón por el ruido. Ahí va. Así de que ya si algo se muestra ya va a estar verde. Miren que linda quedó la caja. Oh y por estos lados por donde está la cinta que tenía ya antes le vamos a poner los adornos. Lo que yo hice ya corté todas las flores que venían juntas. Ya las corté de una por una para que así se vea más bonito. Que nada más me quedaban estas para enseñarles. Así es de que también las enderezo un poquito porque a veces están como chuecas. Y así para que queden más bellas. Bueno, ya tengo todas las flores. Miren, ya las corté, las quité de donde vienen. Vienen con todas juntas. Así es de que ahí están. Y otra cosa que les quiero decir. Lo único que gasté para este adorno fueron menos de 10 dólares. Así es de que ahí vamos perfectamente. Esto ya no lo ocupo. Lo mismo que mientras estaba secando la caja. Yo aproveché y le puse diamantina a tres de los girasoles. Eso para que le dé un toque más festivo. La brillantina ya se las había mostrado antes. Y ahora les voy a enseñar cómo hice el moñito. El moñito va a ir pegadito aquí para que le tape un poco la cinta que traía la caja. Y como ustedes verán, estas son unas semillas de una palma que crece por aquí y cerca. Y a mí se me ocurrió recoger algunas. Y ahora miren, las pinté de doradito y las pegué. Así es de que es un detalle muy lindo. Porque miren qué bonito se ve el moño. Ok. Entonces hagamos el moñito. Es muy simple. Tratemos de dejar un poquito aquí afuera. Y este listoncito yo lo hice con el papel. Ahorita les muestro cómo. Entonces lo que voy a hacer, solamente lo amarro por atrás. No muy apretado. Así. Con la tijera le voy a cortar aquí un poquitito. Y ahora miren qué bonito quedó. Le bajamos aquí las patitas. Las... Como ustedes les quieran llamar. Y ahora le voy a recortar un poquitico aquí. Miren, así. Para que quede el triángulo. Y se vea más bonito. Miren qué diferencia. Así vamos. Ahí lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer. Le voy a pegar. Estas hojitas aquí encima. Un poquito de... Y no importa cuál va adelante, abajo. No importa. Nada importa. Bueno, sí se importa. Pero no hagamos mucha... Mucha bulla de eso. Ustedes dirán que es bulla. No hagamos un problema de una cosa pequeñita. Oh, my goodness. Todo está vivo. Todo está vivo. Ahí va, miren. Ahora, este que sigue cayéndose al suelo. Ahora le voy a pegar. Las semillitas lindas. Si ustedes no tienen estas semillas. Hasta la pueden hacer con frijoles. Con habas. Con cualquier cosa. Y nada más las tintan. De doradito. O del color que ustedes quieran. Ahí tenemos ya el otro moñito. Miren, aquí está uno. Y aquí está el otro. Ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a empezar a ponerle. Las decoraciones de aquí. Las decoraciones de aquí. Miren qué lindo quedó, ¿se fijan? Ahora de este lado es donde le vamos a poner los muñitos. En un momentito les voy a mostrar cómo se ve en la mesa, ¿ok? Miren qué lindo. Ahorita les muestro. Gracias por estar conmigo. Me olvidé, pero ustedes no se olvidan. Ok, ahorita les mostraré. Dos cositas que se me pasó enseñarles es cómo hice aquel rollito o pedacito de papel. Es simplemente enrollé este otro. Lo enrollé completamente hasta no hacer una tira como la que les mostré. Y esa es la que utilicé para hacer, para amarrar el muñito verde. Miren, así. Todo lo fui enrollando. Ahora, otra cosa que no les dije, pero les voy a decir ahora, es para que use estos. Solamente los enrollé en un lápiz. No todo, pero un poquito. Así. Y los estiré. Y estos son unos adornitos extra que va a llevar el arreglo. Ustedes lo jalan conforme a lo largo que quieran. Bueno, ahora les voy a mostrar ya el arreglo terminado. Y aquí tenemos nuestro hermoso adorno de otoño terminado. Miren, un centro de mesa. Qué bonito quedó. Fácil y súper súper económico. Menos de 10 dólares salió todo. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Y si les gustó mi video, por favor, denme un me gusta y compartan con su familia y sus amigos. Espero verlos en la próxima. Hasta luego.